¡Suscríbete al canal! 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 Una putada, no me gusta, no quería hacerlo tan largo Pero bueno, oye, que si lo habéis visto y habéis llegado hasta aquí y os ha gustado Darle un like, hombre Porque estamos escasos de likes, ¿no? Abundan los dislikes, la verdad, bastante Tenemos por ahí haters, hombre, que no pasa nada, ¿no? Cada uno a la cual, ¿no? Yo digo que si no le gusta mi canal, pues que no se metan, ¿no? Pero bueno, si quieren dar su opinión y darle dislike, pues bueno Ahí está, ahí queda la cosa, ¿no? Pero bueno, esta partida yo creo que se merece, ¿no? Fijaros otra vez que me saco la racha, o sea, es que me saco la racha muchísimas veces Estoy mirando todo el rato porque tengo ahí la pantalla de Sony Vegas Y quiero comentaros a la vez que veo la partida Ahí fijaros, racha de 15 y tengo esas dos rachas Y digo, va, digo, ya está, digo, aquí tiene que llegar el feroz por cojones 15 bajas con dos rachas, pues bueno, a lo mejor no Pero después salgo yo y me los cargo, ¿no? Lo malo del paladin es eso, ¿no? Que disparas todo el rato hacia la parte de la derecha Y tienes que moverlo para que lleguen los misiles, eso, lo que sea Porque la verdad que es una patata, o sea, a mí me metes un lodestar en este mapa Y es que... bestial Ahora, primero a la derecha, es una habitación de los otros rachos Hablando de mapas... Ha salido ya el... El segundo... El tercer... El tercer dlc Y han metido el mapa de High Rise La verdad que es un mapa que me ha gustado De hecho, con esos glitches ahí, para subirte en los tejados, ¿no? Las veces que habré muerto yo por subirme ahí al tejado Y es un mapa que... Que me gusta, que... Y cuando lo han remasterizado, pues bueno, oye... Mucho mejor, ¿no? Más todavía, me gusta Lo malo es que sea Pues bueno, eso de Nathmask, a lo mejor en cualquier otro Calo Dutis, pues bueno, me ha extrañado Que lo remasterice, bueno ahí veis Racha 25 quedaban 30 segundos y ya pues Decidir a tope, la gente por ahí Y va un momento Fijaros que Quien me vale al chaval, yo digo venga Un dropshot ahí macho y me lo cargo Pues no, pues no, pero bueno Como decía, quien lo haya remasterizado Es Deathhammer en vez de Infinity War En alguno de sus juegos Pero bueno, mejor que lo hagan estos Que a que Infinity War se haga una cagada Como el Calo Dutis Ghost Y no lo remasterice Bien y el juego se llama mierda Pero el mapa es muy bueno y entonces claro No se merece remasterizarlo, ¿no? Encima la partida la ganamos Por dos puntos y como te iba a decir Voy a seguir subiendo FIFA Al mejor Smite que me pidió Supra Muchas cosas por subir ¿Cómo me ha quedado? Creo que 65 63 a 5 o algo de eso Pero bueno, ahí lo tenéis chavales Este gameplay que quería que lo vieseis La verdad que es muy guapo O sea, 40.000 puntos de experiencia Bestial Ahí lo estamos viendo, mira 4 sanguinarios 2 de 10, 2 de 15 1 de 20 y 1 de 25 Y las bajas Bestial, madre mía 17 el Warbear El drone es lo que menos se ha hecho Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo chavales Y la partida Like, comentar, suscribiros Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!